TN Autos en Cariló, estamos en quizá la esquina más representativa de este lugar que es Cerezo y Divisadero, donde todos los años Ford monta uno de los stands más grandes y más vistosos porque claro, trae su gama de chatas con algunos ejemplares increíbles como por ejemplo la F-150 Raptor, una bestia todoterreno con 450 caballos, camioneta que nosotros probamos, está también la híbrida de la 150, pura eficiencia y después otras pick-ups un poco más chicas. Distintas versiones de la Ranger Nacional que acordate, este año va a presentar una nueva generación hecha acá en el país y esta que tengo acá es la Maverick y vos te preguntarás bueno qué novedad tiene y si tiene una novedad importante, muestra por primera vez acá en Cariló la versión híbrida que combina un motor naftero sin turbo 2.5 con un motor eléctrico en un combo híbrido que ahora también se va a empezar a vender en esta pick-up, hasta ahora venía solamente naftera. Y ya que hablamos de híbridos también tenés otro, el Kuga, este SUV híbrido que Ford lo tiene acá en el Ford, lo puedes ver y para mí lo más interesante de este stand 2023 es el Mustang Mach-E, un SUV 100% eléctrico, es el primer auto 100% eléctrico de Ford y está expuesto acá en Cariló. ¿Por qué? Porque Ford aseguró que va a empezar a venderlo en Argentina en 2023. No se sabe configuración, versiones ni nada porque hay algunos que tienen un motor, otros tienen dos motores, pero va a llegar acá a la Argentina y te digo a priori porque yo lo manejé en Estados Unidos, tiene prestaciones impresionantes. Por supuesto también vas a ver acá SUVs como la Ford Territory que viene de China, vas a ver también la Bronco, uno de los mejores, diría todo terreno de este segmento que viene de México y dentro de unos días alrededor del 25 26 si andas por acá vas a ver quizá la mayor novedad de Ford para este año que es la Ranger Raptor de nueva generación, porque se va a ser la nueva Ranger acá en la Argentina pero antes va a llegar en nueva generación la versión Raptor que no te puedo contar mucho pero es impresionante a nivel visual, nuevo motor, más potencia y seguramente la vamos a estar manejando acá también en las arenas de Pinamar y Crello. Y si vos querés manejar alguna de estas camionetas bueno también podés ir al parador que tiene Ford en Pinamar Norte es donde inclusive salen travesías muy interesantes, todo esto acá en Pinamar y Crello verano 2023 para Ford y si querés saber más todavía de todo esto te invito a leer la nota que acompaña este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!